¿Se reuniría usted con ellos para tratar de... No, porque no hay materia, los está atendiendo el secretario de Hacienda y yo no voy a permitir que utilicen la institución presidencial, hay que cuidar a la investidura. El presidente Andrés Manuel López Obrador contestó a los gobernadores de la Alianza Federalista que amenazaron con defender su soberanía y reclamar lo que les pertenece tras los recortes al presupuesto y aseguró que no hay ninguna posibilidad de que se rompa el Pacto Federal. En su conferencia matutina dijo que la postura de los gobernadores opositores, además de afectar a su administración, tiene fines electorales, porque piensan que así conseguirán votos en el proceso 2021.